Verónica enfrentará a Butchard en ITF de Vancouver, la raqueta guaraní. Verónica CPD debutará en Canadá ante la anfitriona Evgeny Butchard. Foto, archivo, seron Facebook, seron Twitter, seron G, seron LinkedIn, seron E-mail, seron Pinterest, seron Tumblr, seron WhatsApp, seron SMS, seron Facebook, seron Twitter, ser vía E-mail, seron WhatsApp. En un duelo inédito, la tenista paraguaya número 140 del mundo y de 26 años Verónica CPD-Royg, medirá a la canadiense Jenny Butchard, actual 128 del ranking femenino, en el estreno de ambas jugadoras en el ITF canadiense de Vancouver, que repartirá una bolsa de 100.000 dólares en premios. Vero llega a este torneo con la mirada puesta en el último Gran Slam del año, el Abierto de Estados Unidos, tras una serie de malos resultados que la fueron bajando en el escalafón femenino donde el año pasado llegó a ocupar el puesto número 73. A su vez, su rival de 24 años de edad y que en 2014 llegó a integrar el top 5 de la WTA tras acceder a las semifinales del Abierto de Australia y de Roland Garros y a la final de Wimbledon, también llega a este duelo sin alcanzar un resultado importante en los últimos meses. A su vez, la 2 y 3 del tenis nacional, Monserrat González Benítez y Camila Yangreco Campiz, se encuentran entrenando en nuestro país de cara a próximos compromisos, la FIFA amenaza con suspensión a Nigeria y a Ghana Fabio. Y Fabrizio ganan la Copa Fortaleza de Golf Tiempo Inestable para hoy martes Verónica enfrentará a Bouchard en ITF de Vancouver lluvias, tormentas eléctricas, vientos de hasta 80 km por hora sobre el Chaco y región oriental contenido externo patrocinado.